¡Oh! 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 ¡Mira, te voy a hacer un guiño! ¿Dices por qué? ¿Porque me toca a Urrecha que eres Mourinho? No entiendo, el formato que te fecunda es el coma. Yo soy Kobe y contra mí mejor cava tu tumba. Cava tu tumba, pero yo aquí ya te doy el golpe. Soy Mourinho, te gano y luego me dice Puker. En realidad sabes que ahora mismo yo ya doy el toque. Mírame a los ojos, coño, compórtate como el de toque. Como el de toque, si yo no soy el nuevo. Vengo improvisando, contra ti no me sublevo. Porque bueno, sabes que te pego, me da el golpe. Y dice, gol, pero fuera de juego. Pero en esto soy métrico. Y si tú te sublevas, luego te matará mi ejército. Por eso lo hago que ahora mismo siempre con Boa. Y tú eres más yonki que el puto Arbelo. Que me cuentan que yo tengo sensatez. Tú eres Boa, te parto la cadera como Boateng. Pero bueno, improvisando, yo soy el doctor. Tienes tu ejército, lo mato, solo soy el cidcampeador. El cidcampeador, pero yo nunca bebo Pepsi. Y tú eres Boateng, pues yo te rompo porque soy Messi. Sí, yo, que ahora mismo siempre no lo ves, Tupac. Messi me sigue dando ataques de bunclap. Este tío no tiene novia, es el Pepsi. Pepsi, mea colonia. Yo, espérate, que siempre con mi rima es manza. No estamos en tu arena, ni de Múnich, pero busca alianza. En realidad te voy a partir, eres más malo que el Turi. Pero yo tengo furia y tu puto cadáver acaba en el río del Turia. Pedazo de respuestón, no me hagas esforzarme que te pego un palizón. Yo, espérate, que mi rima siempre es enferma. Me dejas en la Turia, pero Turia ya no es tierna. Se me va en realidad, yo te parto las piernas. Eres su pierna, en realidad, yo me convierto leyenda. Ya, pero bueno, porque yo traigo la puta doctrina. Tu rima está enferma, yo traigo la penicilina. ¿No entiendes? Por ahí se dicen puf. Porque hasta este tonto sabe que soy mejor que tú. Pero en realidad te depo en parálisis. Y eso sí, un Freud y te follo a los psicoanálisis. Con todas las rimas que siempre ya no soy pequeño, me mento en tu mente y luego te trastorno el sueño. ¡Tiempo! ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡Chavales, venga, va, 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 va! ¡O no es suyo! ¿Más tirado ahí? ¿Más tirado ahí? ¡Una, dos y tres! ¡Pasa, recha!